¿Sabías qué? De las 47 universidades que pertenecen al Consejo Nacional de Universidades, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, se posesiona en el quinto lugar del ranking a nivel nacional, Huracán, un orgullo costeño. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán,